Hola, os voy a contar cómo se hace un tocado. En esta ocasión lo primero que he hecho ha sido seleccionar los materiales con los que quería trabajar, que es este crin. Es un crin especial porque es un crin vintage que tiene bastantes años, está muy bien conservado y a la hora de trabajarlo es mucho mejor puesto que la fibra es de pelo natural de caballo. Si trabajáis con crines de los que se venden actualmente, que son crines sintéticos, tendréis que tener un poco más de cuidado si tenéis que plancharlo porque lo podéis quemar. Por otro lado he escogido este tipo de paja, es una paja suiza, que tiene una mezcla también de crin natural de caballo y paja. Y por otro lado he escogido este velo, que también es un velo vintage y con esto es con lo que tenéis que tener especialmente cuidado cuando vayáis a trabajar con velo, sobre todo si no tenéis la oportunidad de trabajar con velos vintage. Si el velo es actual, cuando vayáis a plancharlo, tenéis que pasar la plancha casi sin apoyarlo. Además de que los velos vintage tienen una serie de características que les permite, por el tipo de apresto y por ser fibra natural y no sintética, hacer una serie de cosas que nos van a permitir los velos que se venden ahora. El resultado puede ser parecido pero no es lo mismo. Yo lo que hago normalmente es hacer una serie de bocetos, un poco con la idea de cómo quiero que me quede el resultado final y luego hago un boceto un poco más elaborado de cómo quiero que quede. Lo que hago al principio con el metro y con alfileres o bonis para saber la distancia que quiero que me ocupe, como tengo el boceto hecho, puedo ir situando el metro y fijándolo en puntos estratégicos. Si por ejemplo yo considero que más o menos aquí se va a quedar, pues serían 80 centímetros, lo que necesitaría de crin y un poco más de paja suiza. Porque yo en esta ocasión he decidido coser la paja suiza sobre el crin de manera ondulada. Os recomiendo que utilicéis el dedal para coser, ya sé que la mayoría de la gente no está acostumbrada, pero sobre todo para los materiales de sombrerería es fundamental, porque además de que la costura va a quedar mucho más fina y mucho más precisa, es que no vamos a acabar con el dedo destrozado. Voy colocando la paja suiza con la forma que quiero darle. En este caso, como os comentaba, va a ir ondulado. La costura debe ser muy precisa. Lo que hago para que no se note por la parte de delante es dar pequeñas puntadas, siempre coso con puntada atrás o pespunte para que no se note y refuerce más. Y aprovecho la línea que tiene la propia paja suiza, tiene su línea de costura y es la que aprovecho para que no se note el cosido. Muy importante la buena elección del color del hilo. Una vez que vamos avanzando en la costura, podemos ayudarnos de la cabeza de corcho para ir viendo cómo nos va a ir quedando la forma que queremos. Esta zona es la que cuando terminemos los 80 centímetros que habíamos comentado para este diseño, es la que uniremos a esta misma. A su vez, en esta zona, es donde colocaremos el velo. Os voy a contar un poco cómo se maneja un velo. Lo igualamos un poco, si está desigualado. Una vez planchado, como os comentaba antes, lo que hacemos es ir juntándolo de esta manera para que los pliegues nos queden más o menos igual. Si al principio os da miedo, podéis incluso empezar a quitar el primer alfiler y empezar a coser con el velo puesto en la cabeza. No hay que tirar demasiado en esta puntada porque el velo es muy frágil y puede partirse. Intentando siempre que la puntada sea lo más limpia posible. Como a través del diseño tenemos claro la zona que va a quedar al velo, podríamos proceder a cortarlo. O bien ahora o bien una vez que tengamos ensambladas todas las piezas. Como sujeción, en esta ocasión he escogido una peineta sería para una novia que llevase un recogido. Y lo voy a situar en esta zona. Como os mostraba en el boceto. La peineta la cosemos igualmente con hilo a las partes que hemos ido confeccionando. Y este sería el resultado. Situado a la izquierda, como dice el protocolo. Si la novia en cuestión está cansada de tener el velo por delante, basta con que ella misma haga este gesto y lo sitúe por aquí. Y lo sitúe por aquí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.